Fueras botas computarizadas en los chavalones por allá de California Así es un corridito, Jiménez ¡Vámonos con Fangel! Luz, aire, agua y comenzamos Todo está bien coordinado Rama verde la sembramos Paca verde la sacamos Monta computarizada Calidad garantizada Que no damos cochinada Por abuena y de la cara Me la llevo tranquilito Son muy pocos mis amigos Paso firme, vista fija Persigo mis objetivos Me encomiendo a San Judieta Ese viejo no se agüita Si en las buenas o en las malas En la noche y en el día Peluche Adrán me acompaña Pa' lo que ocupe no falla Por el área 661 Y pa' los ángeles hay maña Con los gajes del oficio Que ahorita ando manejando Pa' quitarles el pendiente Soy Jiménez mi chaval A gozo por la cañada Me acompaña la plebada Con un R15 al pecho Y la supercol bien fajada De repente agarro viada Y ahora si nadie me para La tacoma se enlodada La ruta también me agrada Si algo le tiras le pegas Hay que apuchar la careta Y entre más agua la mata Mejor sale la cosecha Alto güero y pelo negro Con las damas caballero Como amigo soy sincero Y por la buena soy muy bueno Aquí anda mi compa Lo prote viejo no se preocupe Y es que yo siempre lo supe Repenga cuando lo ocupe Me despido mis amigos Un gusto haber coincidido Saludos pa' Culiacana Y cualquier rato lo besito Hoy quedamos pariente Puro regadiga ¡Gracias!